Robert F. Stroke Romper la ventanilla del tren ha sido una falta grave Hacía calor, pensé en mis pulmones ¿No pensó en las posibles consecuencias? Pudo provocar un motil Hasta los presos tienen derecho a respirar ¿Derecho? No creo que sepa lo que eso significa En 1909 en Alaska se nombró a sí mismo Juez, jurado y ejecutor Y asesinó a Charles Danner Porque según usted maltrató a su amiga Katie Malone Una cualquiera Stroke le han trasladado aquí a Living Ward por su pésima conducta Ahora yo le ofrezco la ocasión de cambiar Los derechos que disfrutará usted constan en las reglas del régimen interior 86 en total Le aconsejo que se las aprenda de memoria Las conozco Son las mismas en todos los penales ¿Cuándo hay que acostarse? ¿Cuándo hay que comer? ¿Cuándo hay que ir al váter? ¿Cuándo? Exacto ¿Y en qué ocupar cada minuto de las 24 horas del día? Se va a pasar aquí nueve largos años, Stroke Y con o sin su colaboración quiero hacer de usted un hombre Para cuando salga de aquí Tendrá que aceptar nuestras ideas sobre el comportamiento Aprenderá la lección ahora o dentro de cinco años Pero la aprenderá Por romper la ventanilla del tren se le impone a usted un castigo de 30 días Nada más, Ransom Sígame ¿Qué quiere usted ahora? Me hace falta ese cajón Ya está bien Está vacío, usted podría tener otro Podría Claro Pero no quiero ¿Por qué no? Porque no me da la gana Estoy dispuesto a comprarse ¿Cuánto quiere? ¿Un paquete de cigarrillos? ¿Dos? Responda Stroke No lo conseguiría aunque me ofreciese 100 dólares por él ¿Qué diablos le ocurre? Hace 12 años que le conozco, Stroke 12 años de la mañana a la noche viendo su gesto frío y despectivo Y en todo este tiempo ni una sola vez me ha dirigido un saludo Intento tratarle bien porque no duerme en lecho de rosas Así que me hice el tonto respecto a sus célebres pájaros ¿Dijo una sola vez gracias? ¿Dio las gracias siquiera? A lo mejor es que yo no le oí, hablo usted muy bajo ¿Quiere... quiere una botella? ¿Me pide una botella? ¿Se digna pronunciar las palabras, por favor? ¿O es que yo me he vuelto sordo? Luego dice, me hace falta ese cajón Lo exige más que lo pide, como si fuera alzar de Rusia o algo por el estilo Pues entérese, gran señor Tal vez solo sea yo un uniforme para usted Pero debajo del uniforme tengo sentimientos Soy un hombre lo mismo que usted y como tal quiero ser tratado Así que a partir de ahora le recomiendo que tenga mejores modales conmigo O de lo contrario no espere que le diga ni el tiempo que hace Señor Ramza ¿Sabe lo que pienso? Lo que usted piense no me importa nada Creo que le sobra razón Y le admiro por haberme soltado todo eso Lo tengo merecido Siempre me he traído bien, demasiado bien Y en correspondencia voy a hacer algo Quiero pedirle perdón No he pedido perdón a nadie en 20 años Gracias 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 por ver el video.